Muñoz, animador de esta fiesta, histórica fiesta, lleva 45 años, de los cuales, tu voz, ¿cuánto hace que está en la fiesta? ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Yo estimo que durante 40 años, desde 1980 a este año 2022, y son 40, 41 años. En ese recorrido, digamos, histórico o cronológico, nos hicieron tres fiestas, Malvinas y en dos oportunidades, no una, por inundación de la zona, y en otra porque yo ese año renuncié a estar, porque había unas acusaciones sobre la comisión anterior, entonces yo por solidaridad con los amigos que integraron esa comisión, me negué ese año a estar. ¿Cómo viste esta evolución, el pasado del tiempo, y cómo se fue agrandando esta gran fiesta? Sí, sorprendente aún para nosotros, porque la fiesta iba superándose edición tras edición, pero esta pausa de dos años, casi tres ya, provocó como un sacudón en el ánimo de los goyanos, de la gente de la región, y no obstante la incertidumbre, porque no sabíamos el río, cuando se levantaba el claustramiento por la pandemia, pero finalmente esta fiesta que se prepara en un año prácticamente, en dos, tres meses, se hizo este prodigio, porque hubo una confluencia de factores, el primero creo que es el anímico, la decisión, y después que todo el mundo se sumó y estuvieron acá coincidiendo para que este prodigio que vemos hoy marcara un salto tremendo. Carlos, nosotros venimos de Resistencia Norte Grande Federal, se llama nuestro canal, es chaqueño, y a vos hay una historia sobre todo deportiva que te liga a los chaqueños, contanos cuál es. Sí, realmente, mi papá era Adolfo Gerardo Gómez Cunio, estudió magisterio y se recibió mentor de la niñez argentina, decía el maestro, en la escuela normal de Resistencia. Estando en quinto año, iban a jugar al fútbol con su igual de corriente, capital, nuestra capital, y como solía ser tradición entre correntinos y chaqueños, terminaba en conflicto, algún puño, alguna patada y algo más a veces, entonces se provocaba una suerte de escándalo. El director de la escuela normal de Resistencia los llama y los conmina, ustedes no representan a la escuela, no utilizan el nombre de la escuela, se terminó esto de ir allá y decir, somos la escuela normal de Resistencia. Y había un profesor, yo tengo el libro de las bodas de oro, que allí está consignado todo, no me acuerdo el nombre del profesor, los reúne y allí surge la decisión de fundar un club. ¿Qué nombre le ponemos? Y no sé, ¿la inspiración de quién? Chaco Forever, Chaco por siempre. Está muy bien puesto el nombre, Chaco por siempre. Y de ahí surge. Yo soy Gómez Muñoz porque mi papá, Gómez Cunio, en aquella época, se complementaba el apellido con el del padre y la madre, Gómez Muñoz, Muñoz mi madre. Y yo hubiera querido ser Gómez Cunio, te aseguro, me gusta más. Pero de todas maneras, llevo con orgullo el apellido y sobre todo la memoria de mi padre. Y yo jugué muy bien al fútbol. Mi hijo mayor es un crack de fútbol, abogado en corrientes, organizador de torneos regionales, nacionales, entre abogados y también interinstituciones. Carlos, muchas gracias. Felicitaciones por estos más de 40 años en la voz de esta gran fiesta. Sí, no soy la única voz, porque yo era el único locutor al principio de la fiesta. Cuando terminaba, me tenían que juntar con cucharitas. Así que se fueron sumando voces y hoy, afortunadamente, hacemos un equipo de voces, de presencia en el escenario. Yo sigo sosteniendo, digamos, el protagonismo en los actos principales, ¿no es verdad? La inauguración anoche, la largada de lancha el sábado y la cena de entrega de premios el domingo a la noche, en aquel tinglado gigante que tiene un escenario que por ordenanza municipal del año 2014, número 1721, lleva mi nombre. Un exceso, tal vez, pero que a mí me enorgullece y sobre todo a mi familia. La institucionalidad de nuestro país y de nuestra provincia.